Nos acompaña el pastor Iván Castro de la Hoz con este hermoso libro A los pies de Jesús y realmente un discipulado con el más grande de todos los maestros Qué hermoso tenerlo acá en el programa, pastor, gracias por acompañarnos y presentar este nuevo libro Muchas gracias, pastor Elaina, gracias a ti por darme esta oportunidad Y bueno, saludo a todas las personas que nos acompañan, que Dios los bendiga Y simplemente poder decir que Jesús nos encomendó la tarea de hacer discípulos Que es formar el carácter de Cristo en la vida de las personas Y a veces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, como Él lo hizo Y Él lo hizo a través del sermón de la montaña, de las parábolas del reino, de sus discursos escatológicos Si estudiamos eso, sabremos cómo Jesús lo hizo Qué importante para estos tiempos poder compartir el carácter de Jesús Sí, y porque vivimos un mundo donde el carácter de las personas está como alterado No es verdad, así dijo el apóstol Pablo Lo que el carácter de los hombres de los últimos tiempos Serían amadores de sí mismos, vanagloriosos Y cuando uno mira el mundo, uno dice, bueno, lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo en el capítulo 3 Así son las personas el día de hoy Pero saber que Dios puede transformarnos y darnos el carácter de su Hijo Pastor, ¿nos puede describir lo que significa un discipulado? Claro que sí, un discipulado es un aprendizaje Ser un discípulo es ser un aprendiz, un alumno, alguien que sigue a otro En el caso de nuestro Señor Jesús, un discípulo de Cristo es alguien que lo sigue en el camino Que aprende de Él, pero que también lo imita, que también sigue su modelo de vida Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos Él hizo camino al andar Él vivió en esta tierra Y nos mostró cómo deberíamos vivir como hijos de Dios Pastor Elaine, a mí me gusta decir que Jesús vino por cuatro cosas Vino a morir por todos nosotros para salvarnos Él vino a servir Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir Él vino a mostrarnos cómo vive el Hijo de Dios Y también a establecer su iglesia en el mundo Una de las razones es que aprendamos a vivir como hijos de Dios Muchísimas gracias, Pastor Muchísimas gracias a todos ustedes Pueden adquirir más información sobre este discipulado Este libro, A los pies de Jesús Que se encuentra en Amazon Por el Pastor Iván Castro de la Hoz Tenemos ahora el segmento de conversando con tu abogado Disfrútenlo, porque tiene información importante para todos nosotros Gracias por ver el video